hola chicas como estan? pues bueno bienvenidas a este mi primer vlog y pues que les digo básicamente hoy decidí grabar un vlog porque como que voy a hacer algo especial tengo un tiempo que no hago nada asi interesante y me tengo que peinar por cierto pero bueno entonces como que siempre me ven despeinada es que no se yo soy asi de estar despeinada siempre bueno primero que nada les quiero mostrar este maquillaje que es como un ahumado con glitter y se los voy a poner en un tutorial esta semana probablemente y si quieren saber como pueden usar glitter asi de colores para maquillaje de día porque esto es como maquillaje de noche dejenme en los comentarios porque yo encantada de la vida en hacerselos y mostrárselos que voy a hacer hoy? bueno les voy a ver el estreno estoy enredando ok hoy a ver mi hermana es arquitecto y mi hermana trabaja o esta trabajando ahorita en una remodelación de lo que es el cenac si no saben que es el cenac yo tampoco estoy muy clara con como que significa cada letra pero es la cámara venezolana de cinematografía algo asi osea es la gente como que produce y crea las peliculas venezolanas y pues la invitaron a esta es como la tercera vez que la invitan a uno de estos estrenos de las peliculas venezolanas pero la invitaron a este a esta pelicula que se estrenaron hoy pero la pelicula se llama Azu A-Z-U y es una pelicula como de epoca es una pelicula como de esclavos entonces ella me dijo a mi gracias por cierto para que fuera con mi novio entonces voy con ella, con su novio, con mi novio y yo y pues si entonces eso es lo que voy a hacer hoy que de verdad tengo tiempo sin hacer nada pero ahorita es como las 1 de la tarde y yo ya estoy maquillada es que no estoy maquillada eso se los estaba grabando pero creo que es lo que voy a llevarme en la noche y antes voy a al medico con mi mamá eso es lo que voy a hacer Hi guys! por aqui te puedo esperar ah perdon hola no me veo soy negra y mi novio y mi novio pero mi novio se ha saludado estamos yendo se le quemó el foco y bueno yo me veo que soy roja Ana Karina donde estamos yendo al al estreno de esta pelicula que no se ve pero ustedes ven ahí es que Rebeca es un poco traga una pelicula venezolana porque bueno como yo yo no soy actriz pero como le hago los baños a la gente que hace el cine venezolana entonces bueno estamos invitados porque si no hacen pus no hay cine se trancan bueno si x grabamos alla pero muestra Aitor porque Aitor no quiere salir porque no se Aitor le tiene como miedo a la camara esta esterico bueno típico caos caraqueño que no hay tanto mijo bueno ya ando un poco picada pero bueno ya si luego contara el cuento de ella no no voy a contarlo bueno no lo voy a contar pero esta picada con el nombre hola ahora si ya estamos todos y creo que no nos escuchamos porque tienen que ser tambor el es el novio de mi hermana yes o no si esta el mio que esta mas mal peinado pero bueno eso es normal en el si el no se peina como yo bueno chicas yo llegue si tengo un poco maquillado del otro no porque x no voy osea no quería seguir el vlog en el carro porque no había luz alguno osea me iba a ver que si una voz hablando de la oscuridad pero la pelicula es buenisima de verdad creo que el cine venezolano ha mejorado mucho en los ultimos años y de verdad que es una pelicula como de época es de asi como de esclavos pero a mi me gusto de verdad y yo soy medio exigente con las peliculas asi que se las recomiendo vayan a verlas y pues para terminar el vlog como que les quería mostrar que osea que el escarcha es fácil básicamente lo que necesitan es como un desmaquillante que quite como todo y les recomiendo este de Pons porque es el que yo siempre gusto y pues si van a agarrar como más o menos delante te lo pones sobre todo el párpado y les voy a mostrar que sale como una pega de verdad que sale como pega también una toallita desmaquillante esta es una toallita de bebé no es desmaquillante cualquier cosa pues y se empiezan a nadar no se jalen mucho el párpado y no se pueden ver ahi ya es como una pega es un poco desastreosa porque genera un maquillaje muy 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 cargado les voy a mostrar pero bueno importante quitarse el maquillaje antes de dormir yuuu mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm pero no? así sigue y bueno estoy quito de quitarlo como que con desmaquillante para cara y tal, pero ven que si sale, sale que como que darle porque si, yo voy a seguir que si desmaquillándome la cara y ese es el final del vlog espero que les haya gustado, si les gusto denme like ya no se ni que me gustan como a las 12 de la noche ya y nos vemos en el próximo vlog, chao